Quisiera dar un agradecimiento a mis papás por el apoyo que me han dado en mi carrera académica para una superación profesional y personal. También quisiera mandar un mensaje en uno de mis compañeros de mucho éxito, espero que se cumplan sus sueños y metas. Siempre que hagan algo, hágalo al 100, nunca a medias porque no les va a gustar, no les va a quedar bien o no lo van a terminar. Entonces dedíquense a eso que les gusta, no le tengan miedo a los prejuicios de la gente y aprendan a divertirse, pero divertirse también. Quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a mis amigos, a los que ahorita ya estamos hasta el día de hoy, hasta a punto de ir a dormir, a punto de salir y cumplir algunas metas que ahorita ya todos tienen y pues aparte de eso quiero seguir recordando a los que se quedaron en camino, a los que no pudieron retomar sus estudios, pero esperemos y pronto lo hagan para que sigan cumpliendo sus metas, que aquí los seguiríamos esperando. La experiencia que me llevo del CI es todos los conocimientos y todo lo que me han brindado los profesores, aparte de que me ha gustado mucho la forma en la que enseñan, la forma en la que podemos acercarnos con confianza, aparte de que también algunas veces se pueden crear unos lazos de amistad y pues han sido muy buenos maestros. Y por otra parte mis compañeros que pues también siempre han estado ahí para mí, han sido muy buenos compañeros la verdad. Quiero agradecer a mis papás porque siempre fueron los que me apoyaron primeramente, segundamente quiero agradecer a los maestros que siempre me otorgaron sus conocimientos y sus grandes consejos y tercera quiero agradecer a mis compañeros porque siempre pasé buenos momentos con ellos y siempre aguantaron mis comentarios. Quiero agradecer por todo el apoyo que se me dio en estos tres años de preparatoria y para lo que sigue. Quiero recordar todas las veces que me levanté a las cinco de la mañana para recorrer dos horas y media de camino para alcanzar mi meta y también a los cursos de criminalística de acá a poco que asistimos con mis compañeros y de ahí fuimos a comer. Aprovechando este momento quiero agradecer a todos mis compañeros, a mis amigas Natalie, Estrella, a Brice y a todos los amigos que hice en esta finalación, que aunque fue poquito tiempo y que casi no venía, me hice muy amiga de ella y espero que cumplan sus metas y que se la pasen bien. Tuve una maravillosa experiencia en la escolta que me obligaron a meter y al último pues me dejaron morir, pero pues gracias a Dios salimos adelante en la escolta y pues representé a la prepa Centro de Educación Internacional Continental. En esta ocasión vengo a recordarles una experiencia muy divertida, es un recuerdo muy bonito y fue cuando participamos en el Save Baila, donde bailamos el género de salsa, donde nos presentaron mal, primero empezamos a bailar y el último fue la presentación y pues fue muy divertido para todos en el transcurso de los ensayos, después de clases, todas las tardes ensayando y aparte pues atrás a todos los que nos apoyaron, los compañeros que no bailaron, pues fueron y nos apoyaron mucho. Hola, quiero dedicarles unas palabras a mis compañeros de que sigan adelante y en algún futuro volverlos a ver, les deseo lo mejor, sigan adelante y estamos para cualquier cosa compañero, los quiero. Una de mis experiencias fue cuando tuvimos una visita acá dedicada a la fuerza civil y se me bajó la presión y me traía pasión a los patrullos, nada más a mí. Quiero agradecer esta gran oportunidad por habernos permitido terminar una nueva etapa en nuestras vidas a mis compañeros del Centro Educativo Intercontinental por permitirnos graduarnos. en especialmente quiero agradecer a mi familia y a mis compañeros que en todo momento siempre vamos de la mano y nos hemos estado apoyando y en especial a mi novia que en todo momento me ha apoyado para llegar hasta ahorita donde estoy. Gracias. Hola, buenas tardes compañeros o días, no sé en qué momento sea la graduación, pero me me tocó el día de platicar una experiencia o un recuerdo que me lleve de aquí y son los lazos o las amistades y recuerdos que tuve con mi generación, con mis maestros, más que nada con mis maestros porque aprendí muchas cosas, cosas que no procesaba hace mucho y que pues gracias a ellos les entendí. Muchas gracias por todo. De mi paso por el CI me llevo muchas experiencias académicas, al igual muchos consejos de mis maestros y cariño de mis compañeros y también mucho conocimiento sobre la cultura mexicana. Gracias. 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 Gracias.